Música Dicen que los bambucos son montañeros que son de allá de adentro del interior que si no tienen ruana, carriel ni perro quedan como desnudos y sin sabor Dicen que los bambucos pa' que sean buenos deben llevar la firma de aquí señor como si el bambuco se hubiera muerto y no existiera el nuevo compositor que yo sepa el bambuco no tiene dueño él es un ciudadano todo un señor como tú se enamora y rabia de celos como tú tienes sangre en el corazón el bambuco es cachaco, paisa y costeño de Santander, Tolima, Valle y Chocó por eso es que también lo canta mi pueblo y mi pueblo es Colombia gracias a Dios el bambuco con ti es el que yo siento y lo visto de orquestas pa'l exterior pa' que en la estranja sepa que llevo adentro pa' que en la estranja sienta mi otra canción el bambuco es alegre, triste y coquetón no sabe de rencores, no más de amor por eso es que gritemos sacando el pecho vive el señor bambuco de mi folclor que yo sepa el bambuco no tiene dueño él es un ciudadano todo un señor como tú se enamora y rabia de celos como tú tienes sangre en el corazón el bambuco es cachaco, paisa y costeño de Santander, Tolima, Valle y Chocó por eso es que también lo canta mi pueblo y mi pueblo es Colombia gracias a Dios el bambuco con ti es el que yo siento y lo visto de orquestas pa'l exterior pa' que en la estranja sepan que llevo adentro pa' que en la estranja sienta mi otra canción el bambuco es alegre, triste y coquetón no sabe de rencores, no más de amor por eso es que gritemos sacando el pecho vive el señor bambuco de mi folclor sí There y CC por Antarctica Films Argentina